Una de las ideas que se tiene que ver sobre el tipo de grabación, la salvación, el caso, que utilizaba un trabajo de servidor allí, en el día como cargo de los inicios, y bueno pues tengo la expresión de gráficos, conceptos, apuntes que me voy a hacer una foto que me voy a hacer. Entonces, la industria se inició desde los comienzos, capturó las páginas, de las cámaras de cine, ojalá directamente a movilizar la televisión, que normalmente en una época de grabación tiene bastante resolución, con las primeras diferenciadas de vídeos, de las cámaras de cine. Gracias. 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 Gracias.